Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, señores. El que me diga a mí que la nostalgia no vende, no sabe de negocios. Y esto sí lo sabe muy bien la gente de Velator que ha preparado este torneo por el peso vacante, pesado, en este circuito, que es como una especie de clase B o lías menores de la UFC, un circuito donde vienen jóvenes que quieren subir y donde regresan figuras que ya no están en el prime, ya no están en su mejor momento. Como son el caso de Fedor Emelianenko, de 41 años, y Frank Mir, de 40. Dos hombres que en algún momento fueron de lo más grande que pudo haber tenido las artes marciales mixtas en este peso, en esta división pesada. Sobre todo Fedor Emelianenko, que para muchos ha sido el más grande guerrero en el peso máximo desde que comenzaron estos circuitos profesionales donde vale todo. Fedor Emelianenko, muchos fanáticos guardan en su memoria las grandes demostraciones que tuvo el ruso en el pasado, los grandes momentos del ruso, y esto quedó en evidencia cuando entró a la caja, como el público lo resolvió. Igual que Frank Mir, un hombre también que ha tenido una carrera controversial, fue campeón del mundo de la UFC, pero también tuvo un problema de dopaje. En fin, dos hombres que han tenido una carrera colorida, una carrera digna, una carrera importante, y que ahora están, digamos que buscando un último asalto a la gloria en este torneo Bellator, que llenó y está llenando las arenas. Este es el peso que tiene la UFC, que tienen las artes marciales mixtas en este país. Una pelea donde el favorito era Frank Mir, el favorito era Frank Mir. Y Fedor una vez más demostró qué clase de guerrero es. Frank Mir comienza el combate y creo que pone un poquito en aprietos al ruso, pero luego en un intento de noquearlo, el ruso deja que entre como un toro y con un uppercut lo liquida. Y después que está ya en la lona, le sigue dando, le sigue dando hasta que el árbitro interviene y decreta el fin de las acciones. Un triunfo más para Fedor Emelianenko contra, sobre Frank Mir. Y ahora el ganador, el ruso, va contra Kael Sonnen. Kael Sonnen es un gran vendedor de peleas. Fue un gran guerrero en el UFC y ahora es comentarista de ESPN, pero sigue vendiendo. Este es uno de los hombres que más sabe vender la pelea. Y le decía a Emelianenko, estar contigo en esta caja me da tremenda repugnancia, me da un disgusto tremendo, pero lo hace para vender la pelea. Y estoy seguro que van a reventar, van a reventar la arena donde se va a efectuar esta pelea entre Sonnen y Fedor Emelianenko. El ruso no muerde la pita y deja que Sonnen le diga guayabas verdes de todo. Porque sabe que este vendiendo la pelea es el número uno. Es el Mewer vendiendo peleas en el mundo de la UFC. Así que nada, todos aquellos que les guste la nostalgia saben que tienen otro round más, otro asalto más con estos dos grandes guerreros. Para Frank Mir, bueno, este es el fin de los fines porque ya no iba a ninguna parte. Soy Jorge Ebro, sigue aquí en Cerebro los Deportes. Aquí hablamos de boxeo, de UFC, de baloncesto, de pelota, de lo que tú quieras. Recuerda que suscríbete a mi canal Cerebro los Deportes y que esto es lo más grande con lo más grande.